Y vamos a seguir ahora con otro tema y eso es especial para aquellas parejas aquellas que ya no se entendieron aquellos que simplemente ya no la hicieron este tema es de Roberto Beléster un tema bellísimo y eso se llama Hielo y Fuego ¡Qué chulo es Puebla! Agradeciendo todo el apoyo y que nos ha brindado en todos los Estados Unidos al señor Mario Limón que es nativo de Puebla ¡Lo queremos mucho! Aquí está con nosotros, presidente Me suelte a la tempestad La calma ha llegado ya, restura la soledad, la prefiero al regresar ¡A ver que se vea fuerte, corra! De nueva cuenta el amor, es el que puedo encontrar No me quedes tú, te alejas por otro camino ¿A dónde se vas? No fuimos uno del otro, ya nos convencimos Tu remetal, yo de piedra, nunca nos cumplimos Tu agua estrangeada, yo río, jamás coincidimos Tú eres tú, yo prefiero que la ven en el cielo, en vuelo Tú eres estalló huracán, tu lleno son huecos Yo me quedo tú, te alejas por otro camino No fuimos uno del otro, ya nos convencimos Tú remetal, yo de piedra, nunca nos fundimos Tu agua estrangeada, yo río, jamás coincidimos Tú eres tú, yo prefiero que la ven en el cielo Tú eres tú, tú eres tú, yo huracán, tu lleno son huecos ¡Qué lindo es Puebla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!